Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme qué haces ahí de pie cansándote? Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé y lo sé Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano, la cosa es llegar, entiéndelo amor Vale más tarde que nunca, agradece al cielo y alcance a llegar Que porque entró de puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Entiéndelo mi amor, soy muy considerado, muy considerado porque nomás la quiero 42 años de casados y muy cumplido, muy cumplido, muy honrado y muy fiel, muy fiel Yo no sé de qué me acusas, eso sí que no lo puedo permitir No me falte respeto Y va entrando de puntitas y eso no es motivo para discutir Terca, terca De porque llegué hasta ahora piensas que por eso me olvidé de ti Yo te juro por el cielo que allá donde yo andaba me acordé de ti Mi amorcito lindo, ¿sabe por qué llegué yo tarde? Porque fue a misa de gallo, usted sabe que soy creyente Pero sé por usted mi amor, ay mi amor Y ya no te imagines cosas metas en la cama, por amor de Dios Calientito, calientito Pero ya que estás despierta, venga con papito a dormir los dos Pero ya que estás despierta, venga con papucho a dormir los dos Mamá, mamá